Hablando de esto, Mario Medrano, un sismo de magnitud 6 se registró esa mañana en el Pacífico de Nicaragua, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Detalles con Jairo Castillo. Una serie de sismos se registraron la mañana de este martes, el de mayor magnitud de 5.9 en escala abierta terrestre, localizado a 79 kilómetros al suroeste del astillero en Rivas, con 10 kilómetros de profundidad. De acuerdo a la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, el temblor ocurrió entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua. Está calculado preliminarmente, primero fue en 6, ahora en 5.9 y a 10 kilómetros de profundidad. Digo que buen momento, porque siempre es bueno estar advertido de que se están produciendo estos movimientos telúricos que, bueno, pueden desencadenar en un sismo mayor o sencillamente ser ese ya el sismo mayor y tener réplica. Le decía yo al compañero Fidel, que esto me parece que es casi en la frontera con Costa Rica. ¿Lo tenés ya precisado, Fidel? ¿No? Ajá. Sí. Es frente a las costas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, que tuvo lugar este sismo. El movimiento telúrico se sintió en toda la franja del Pacífico, en la capital. Los trabajadores de edificios de gran altura tuvieron que evacuar de manera ordenada al escuchar la sirena de alarma. No ha habido el temblor, amigo. Este es un simulacro lo que están haciendo, ¿no? Es real, es. ¿Es real, amigo, el temblor? ¿Se sintió el temblor fuerte? Bueno, según las indicaciones, sí. Este miro raro es que la gente estaba bajando. Correcto. Hay un temblor de temblor, me imagino, acá. Correcto, ya se están midiendo las medidas de precaución aquí. Poco a poco la gente está saliendo de manera ordenada. Correcto, de manera ordenada y se va a... No, no pide la alarma. De manera ordenada va a ingresar. Gracias, hermanazo. ¿Cómo fue fuerte? ¿Lo sintió suave el movimiento telérico? Pues fue bien fuerte. Por esa razón salimos inmediatamente. Sonó la alarma, me imagino, ahí es donde le indican que deben de salir de evacuar. Bueno, salimos antes que la alarma. Sí. ¿Dos veces has temblado para eso? Sí, dos veces. ¿Esa alarma qué significa? Bueno, ya es un llamado de alerta. Tenemos que dejar inmediatamente el edificio, salir del edificio. ¿Ustedes cumplen con las medidas de evacuación que le brinda la empresa? ¿Me imagino los simulacros que se han hecho? Sí, 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 ya estamos preparados. Aún no se reportan víctimas humanas ni daños materiales. El gobierno, como medida de protección, activó los comités municipales para estar atento a una eventualidad mayor. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!